Sabrosona Eso cuando te veo ya no me puedo aguantar Mira, prieta, si tú quieres dos, vamos a aguantar Ya ves como te sirva, ya ves como te lleva Cachín, 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 cachumba Sabrosona le sirva Mi nena no te molestes, si te dice sabrosona Por ese altar que tú tienes, tan tremendo y reposo Ya ves como te sirva, ya ves como te lleva Cachín, cachín, cachumba Sabrosona le sirva Mi nena no te molestes, si te dice sabrosona Por ese altar que tú tienes, tan tremendo y reposo Sabrosona 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.